me he dado cuenta que desde que desde que tengo gafas estoy más guapo verdad si no me caso de esta es que tiene que ser la cosa que tal chodería como estáis buenos días hoy os quería comentar una cosita que me ha pasado con Ubuntu Ubuntu siempre está de moda Ubuntu es el fantasías animadas de ayer y hoy vamos a hablar de Ubuntu no es mala distro y siempre Ubuntu es es como es como el cuñado tuyo ese de Real Madrid que lo tragas por temporada y otra temporada no lo tragas no lo quieres pero no lo necesitas pero tampoco te quieres desprender de él porque alguna vez te hace falta que te lleve a algún sitio que te alargue a algún sitio como decimos aquí que te preste 20 eurillos etcétera y Ubuntu es como ese cuñado de Real Madrid que es molesto es por culero cansino pero a veces hace falta entonces pues bueno antes de contaros esta pequeña historia se ha liado un poquillo con el tema de la no es no he sido el único en si ha liado un poquillo con el tema de la esta distro que no se rompen como se llama no acuerdo las las inmutables se ha liado un poquillo y alguna gente estoy viendo algunos creadores de contenido que están teniendo rasconeo en redes sociales en mi caso tener mío evidentemente algunos me han bloqueado otros no en fin sin cosas que pasan no al compañero juanjo también lo visto por redes sociales un poco dando explicaciones en un hilo que si las inmutables para acabar hombre yo comentar el vídeo que hice lo hice desde mi visión de digamos de usuario doméstico nada técnico en no dio una opinión técnica que sí que el código fuente está ahí como muchos han dicho los comentarios llevan razón el código fuente está ahí y bueno tú puedes al final las inmutables digamos dependiendo del punto de vista no lo serían tanto porque tú puedes cambiar hacer cosas no luego es cierto que hay ciertas partes de esos directorios que son solamente lectura pero a lo que tú puedes cambiar luego si quieres de otra manera bueno una cosa no voy a explicar por qué pero yo claro yo desde el punto de vista de usuario doméstico hijo y temeroso de dios y bueno yo lo digo desde bueno pues si si no tengo acceso de escritura simplemente lectura esos directorios entonces pues ya esa parte esa mínima libertad que tengo para cambiar algún archivo que haya en ese directorio de sólo lectura que se puede entrar por otro sitio etcétera pero bueno ya digo yo simplemente mi opinión desde usuario final doméstico hijo y temeroso de dios y ya está aquí que cada uno pero que sí que salían a mí ya rasconeo estaba la cosa tranquila y en las comunidades ya sean linux o en windows en macos en ayos en android en las en las lo mismo a las aficiones de cualquier deporte ya sabéis la que se lía en fórmula 1 en fútbol en baloncesto etcétera es como cantaba héroes del silencio no todo arde si le aplicas la chispa adecuada bueno pasando de esto fuera vamos al tema yo para estas cosas que un pequeño apunte permitidme para estas cosas sin más técnicas de la inmutabilidad etcétera etcétera recomiendo a eduardo medina eduardo medina es un crack yo hablo como como alguien que simplemente usa un sistema como una herramienta en un ámbito doméstico pero eduardo medina es un crack y entiende sabe mucho yo siempre recomiendo dar la vaina que tiene sus cositas he dicho esto bueno pues ayer nada este es el equipito mi es limbo one amd raisin amd raisin 7800h tenía open susa con plasma lo que me pasa siempre que pongo open susa no open susa perdón al final no ya sabéis no me cabe enganchar mucho jazz perdón zipper y todo esto y digo bueno voy a poner no voy a poner ar porque tengo bar en los demás equipos voy a tener linus o indivor en todos los equipos no tengo un poco de variedad digo voy a poner ubuntu por probar por probar ubuntu que ya tengo más que probada pero bueno de estos días que estás aburrido lloviendo y bueno pues me bajé la me bajé en la última no qué bueno que digo bueno la última es la 2304 pues el tema que trae paywall por defecto un poquito que no me más moderno etcétera no qué pasó que no me instalaba había una cierta parte cuando haces el particionado yo hago particionado de forma manual ya no me da opción de seguir adelante y no sé si es por el nuevo instalador o porque algún había algún fallo en la iso no sé qué no sé pero si te da cuando cuando te cuando te bajas la esta te da otra opción de bajarte download 2304 legacy desktop installer el instalador antiguo de antaño el bueno vamos a decir fío que pereza ya me he bajado está el instalador nuevo la grabando un pendrive la gente no ven a mi vento y no me funcionó yo me hice un pendrive con vento y le metí isos de windows de linux y luego no me iniciaba yo soy de valena a charme y dejarme de vento y si de historias que tengo que hacer un usb cada vez que quiero por lo hago llave estruz llave estruz el el problema que tengo ya bueno el instalador el nuevo instalador de la 2304 y ya lo y yo ya lo había instalado antes antaño pero esta vez no me funcionó no sé por qué por qué por qué no sé pensé en bajarme otra iso con el instalador legacy diva qué pereza qué flojera digo bueno pues me bajo la lts2204 perfecta perfecta la instalé le metí mis cosas mis pp as mis le puse pay war lo activé por defecto tal y como está puesto en mí en mi blog sin ningún tipo de problema funciona a perfección y mis aplicaciones habituales mes a la última tratan todo y va muy bien pero éste me aquí junto a segundo es como el cuñado es el real madrid que he dicho antes que lo odias pero lo necesitas a ratos no siempre le puse flash pack como siempre sudo pt insta flash pack genome flash pack plugin genome software etcétera que siempre me ha funcionado perfección y la tienda de genome software cuando buscaba un flash pack cuando buscaba un flash pack y le instalaba plaf explotaba implosionaba la aplicación de genome software va digo ya está pinchando un tú los cabrones para hacer fallar a genome software y flash pack como ellos quieren snap digo ya he dicho esto por decir abro el genome software de una terminal para ver el error voy buscando el ha terminado un chorro de salida en rojo que te cojo de fallos por aquí fallos por allá digo bueno madre mía y bueno instale la aplicación flash pack por terminal sin problema pero yo quiero la tienda de software leñe digo bueno voy a a usar la tienda de snap un chorro de aplicaciones que no se actualizaban errores por aquí en la tienda en las errores por allí tuve que por terminal refrescar la tienda de snap hasta de pam 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 una cosa se arregló lo actualicé todo lo que había de snap todo genome core no sé qué pero luego cuando todo iba bien en un reinicio siguiente la tienda de snap hizo paaa igual que la flash pack digo toma por culo ya hombre ya me voy a ir a mi tranquilo toma por culo ya está digo que que hago que hago madre de dios que un tú me ha dejado tirado de mala manera en canalla digo bueno de bien debía nunca falla de bien aquí le tenéis de bien de bien me fui a debian yo ya le había hecho un vídeo de la de la alfa 1 os acordáis debiendo de congenerme alfa 1 había hecho un vídeo y bueno me vine a trabajar al directorio cd imagen punto de bien punto rg barra cd imagen coño estoy saturando perdón y simplemente voy aquí a la rc debian que saldrá semana que viene creo ya estable no es necesario no podéis esperar si la queréis aquí salga ya como estable yo ya había aprobado la alfa 1 y ahora me ha ido por la última la rc 4 yo siempre me bajo el la iso de dvd siempre 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 quiere me siempre y aquí le tenéis la instalado debian lista de mis cosas mis aplicaciones repositorios le estaba a todo no free el de este el otro flap a que en en genomes software como dios manda yo entro una aplicación de flot pack está instalada y ya está y no hace paz como un tú yo que sé funciona a mí maravilla como queráis otro por ejemplo coci que coci a esta que coci vaya bueno vamos a hostia para escuchar audio libros bueno vamos a instalar esta misma para que veáis ya es una coci muy bueno y muy bonita venga en contraseña hay señas llevan de pronto bueno qué guapo estoy con gafas bueno coci está instalando coci aquí podemos escuchar audio libros coci es reproductor audio libros son algunas de sus características y bueno pues ahora esperamos que ya cargue los detalles esto simplemente para que veáis que aquí no falla y lo podemos ya abrir lo ponemos aquí y además si viene tu cuña serra en madrid le dices oye te voy a enseñar una coci welcome welcome de intentan usar si queremos da feedback esto supongo yo que es como lo de plasma más le da más fiba menos le da menos fiba lo voy a dejar así ya está drag and drop por si quiere arrastrar o si queremos buscar audio libros en el directorio vamos a ver no tengo ningún audio libro entonces que voy a buscar no se conecta una base de internet o que que está pasando muestra engañando no nos engañen no sé aquí por si quiero arrastrar el ojo de libros son las que no tengo ninguno de diversos como yo que habrá de que descargar sólo bueno pues aquí tenéis cosi pues aquí funciona perfectamente simplemente ya os digo que de bien porque ha puesto de vía congenome porque ha puesto de vía congenome canalla bueno aquí no va por ejemplo los repositorios de software lo puede buscar aquí a través de genomes software o directamente yo le he activado todo el main viene por defecto le activo el compatible con la dependencia no libres con trip están tan compatibles freeware también no no free freeware ya sabéis que ahora debian 12 lo trae así y el no free de toda la vida normal yo y el código fuente está activado esto no hace falta realmente aquí donde están pero bueno si lo queréis yo lo activo todo yo lo quiero todo 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 para mí el ansia ansia porque hay cosas que me hacen falta no y aquí simplemente le desactiváis el cd-rom por si no daría error no sé por qué esto debian lleva siglos y no lo cambia porque no una vez que termina la instalación de la iso o elimina la línea del cd-rom de la iso o yo qué pasa que está pasando debian y aquí pues tengo que que le puse le puse firefox con el repo instable como debian mozilla firefox y le he puesto google chrome para probar aunque tengo mayormente uso brave pero que voy a ponerle google chrome a ver qué pasa y nada más simplemente le he puesto el firefox en la rama normal conservo el esr por si las moscas veis la última versión 114 y si yo pongo aquí firefox fire veis que tengo el sr que no me ha quitado y el normal pueden convivir ambos sin ningún tipo de problema y cómo se hace eso pues bueno pues debíamos y la firefox no sé si tengo marcadores o no aquí tengo muchas cosas hardware fijaos todo lo que tengo yo para activar el hardware la aceleración por vídeo de la wiki de ars que que tenga todos marcadores para que veáis que tenga yo cosa debian en gijap amd top donde está debian un seforo no no lo tengo en favoritos qué cosa cómo puede ser cómo puede ser bueno tengo que marcadores esto no tengo ya otra cosa otra cosa bueno debíamos y la de bien firefox es que no me acuerdo cómo se llama es este no ahí está este vamos a agregar los marcadores vengan otros marcadores esto es por si queréis tener el firefox el último en vez del sr aquí nos vamos a testing y bueno simplemente agregar esto a nuestro source lee o creamos en el que es lo que he hecho yo etc ptsource.list.d o algo un archivito que se que acabe en punto list la para poner un estable punto list lo que queráis y para tener ese el firefox esto firefox y el idioma en mi caso español y luego yo he actualizado desde aquí pero ojo cuidado que esto es yo lo dejo ya activo siempre este repo pero esto es un la rama un estable inestable y así que sí así que mucho cuidado no vaya a ir por que se me ha roto se me ha roto se me rompió el amor de tantos es inestable yo la activa y porque yo a mí no se me rompe nunca nada solo un probado a Ubuntu y me deja tirado y ahora quiere hacer una inmutable Ubuntu y todo snap que la haga eh respeto al máximo en ese aspecto yo no soy quien yo no soy Naiden, Naiden no soy Naiden para para decirle que no ok venga chavalería muchas gracias por seguir ahí, like, suscribete, activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos no, por las inmutables por dios quien quiera que la use quien no quiera que no la use que es lo siguiente cuando pase esta oleada de crispación por las inmutables que será lo siguiente que vendrá que pasará que historias ahora puede ser mi gran noche venga pues nada gente vamos a ponernos esto al número uno ahí está que no me tiene sus cosillas por cierto estoy poniendo la webcam con con mpv veis la línea aquí mpv de muxer tan 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 no con no con gusebio y cómo lo haces cómo lo hace pues así os dejaré también ese enlace en el github de mpv veis aquí dice bueno pues si copiar la línea ponéis el formato yo lo dejo en 1080 x 720 luego simplemente podéis reducir la ventana ya está y dejaré también esto aquí evidentemente tenéis que tener una webcam enchufada si no nos sirve no es que no salgo la webcam pero comprar la webcam primero ni leñes niños y evidentemente tenéis que tener mpv instalado también se puede hacer con mpv con mpv perdón y se puede hacer con mp4 pero mpv a mí me da mucha calidad entonces veis qué calidad qué guapo por eso por eso lo dejo así venga gente nos vemos en otro vídeo cuando salga evidentemente esta es mi historia aventuras y de aventuras de de un calvo lino cero chao